Ahora Que él es mi hermano, no pueden llevárselo preso de esa manera Pero a él, su mesa no estaba constituida No estaba constituida Y le pidieron Acá le enseñó el saber Y él necesita ir a la feria, por eso A él le pidieron ser vocal de mesa De verdad, sí A él le pidieron ser vocal de mesa Sí, le pidieron ser vocal de mesa Y él no podía quedarme No puede, no puede Por motivos laborales, porque de verdad él venía a sufragar Y ahí le explicó esto a Carabineros El Cervelte No, no le explicaron nada Él dijo ya quién es el presidente de la mesa Quiénes son los otros apoderados de mesa que están acá De verdad, no lo pueden detener Ahora va a quedar en la comisaría quizás por cuántas horas retenido Y nosotros tenemos que seguir realizando nuestras labores Nuestra cotidianidad ¿Cuál es el nombre de esta persona? Víctor Bravo Antilef Él pertenece al pueblo mapuche Víctor Bravo Antilef Él pertenece al pueblo mapuche En este caso nosotros tenemos que ir viajando Igual para el funeral de nuestro hermano De nuestro hermano Pablo Marchand Así que este loco no lo pueden detener De esa manera arbitrariamente ¿Cuál fue la explicación de Carabineros? Es ideológico Todos los canales de los medios de comunicación Son ideológicos Están de la mano con lo que es lo que están diciendo ¿Cuál es la explicación? Víctor Bravo Antilef No le ha dado ningún motivo Ningún motivo porque fue detenido Ningún motivo Él me dijo denuncia ¿Se negó a ser vocal de mesa? No se ha negado Él dijo tengo quienes Es realizar mis servicios en las ferias Dijo Yo vengo a votar Usted ya lo tiene que haber visto El CERVEL tiene que haber puesto Un apoderado de mesa Es lo que tiene que hacer El CERVEL establece que eso es lo que tiene que ocurrir Precisamente Son los maricones Los papos Ya Bueno, escuchábamos las declaraciones De uno de los compañeros De esta persona Que fue detenida por carabineros Es una persona que llegó a emitir su sufragio Acá a la Escuela Sendero del Saber En la Comuna de San Ramón Y como su mesa todavía no estaba constituida Le pidieron quedarse Para ser uno de los vocales de mesa Sin embargo, él se negó Señaló que no podía hacerlo Porque trabajaba en la feria Aunque las únicas excusas válidas Para el CERVEL Son ser funcionario de la salud O ser mayor de edad Por ende, esta persona tenía que quedarse Cumpliendo su deber cívico Que era ser vocal de mesa Eso generó un ambiente un poco caótico Acá a las afueras de la Escuela Sendero del Saber Que todavía no ha constituido todas sus mesas Son pasadas las 12 del día Si no me equivoco Van así, son pasadas las 12 del día Y todavía no se logran constituir todas las mesas Hay 11 de 16 mesas formadas En un total de los 5 locales Que hay en la Comuna de San Ramón Según la información que ha entregado el CERVEL Portada a las 11 y media de la mañana Hay un 75% de las mesas constituidas En los 5 locales de votación Eso quiere decir Hay 49 mesas que se formaron Y hay una cantidad considerable O sea, 16 que no alcanzaron a constituirse Eso quiere decir que las personas Que sufragaban en esas 16 mesas No lo podrán hacer Porque finalmente La hora límite que pone el CERVEL Para que las mesas se puedan constituir Es las 12 del día Y ese horario ya se cumplió Son pasadas el mediodía Y esas mesas terminaron por no constituirse Eso sin duda ha sido un problema En este proceso eleccionario La lentitud en la formación de las mesas Nosotros estamos acá esperando que llegue a votar El alcalde, Miguel Ángel Aguilera Quien emite su sufragio acá En la escuela Sendero del Saber Según nos señalaban Iba a llegar él a las 11 de la mañana Todavía eso no ha ocurrido Han llegado algunos otros candidatos El candidato Miguel Bustamante De El Frente Amplio El candidato también David Cabedo De Renovación Nacional Llegó a emitir su sufragio Más temprano en la mañana Había una denuncia que generaba el candidato Del Frente Amplio Que es bastante considerable e importante Porque según él dice En la escuela Araucanía No hay acta para que los vocales de mesa Y los delegados puedan dejar sus reclamos Además señala que en esa escuela No se dejó constituir mesas con vocales voluntarios El CERVEL precisamente establece Que si no llegan los vocales de mesa Que están establecidos Si se pueden formar las mesas Con los vocales voluntarios Según el candidato del Frente Amplio Eso no se pudo realizar En la escuela Araucanía Eso se lo preguntamos al CERVEL Todavía no tenemos una respuesta definitiva De lo que habría pasado Otra de las situaciones Que también ha llamado la atención Y ha generado indignación Por parte de los otros candidatos Opositores a Miguel Ángel Aguilera Es la cantidad de panfletos Que se vieron en horas de la mañana A los alrededores de los locales de votación Que hacían alusión E invitaban a las personas a votar Por el candidato Aguilera Y por el candidato a concejal Holguín Eso por supuesto que no se puede hacer No se puede realizar campaña política En un día de elecciones Le preguntamos también eso al CERVEL Y todavía no tenemos la respuesta definitiva Según nos señalaban las autoridades Del servicio electoral Ellos están dando vueltas Por los locales de votación Inspeccionando que este proceso Se esté llevando a cabo de una manera transparente Pero hay varias denuncias Que indican que no estaría todo 100% claro Por lo menos lo que sí nosotros tenemos claro Es que el proceso ha sido sumamente lento Que hay 16 mesas que no se alcanzaron a conformar Por ende hay una cantidad considerable De personas que no podrán emitir su derecho A sufragio durante esta jornada Son 21.000 personas Un poquito más de 21.000 personas Las que están habilitadas para sufragar En una comuna que tiene 86.000 habitantes O sea es el 25% del total de los sanramoninos Los que pueden votar en esta jornada Que ha avanzado con bastante lentitud De la Escuela Sendero del Saber Recién se han conformado O alcanzaron a conformarse de lleno Solo 11 mesas de las 16 Así que va a haber una cantidad considerable De personas que lamentablemente Hoy día no van a poder emitir su derecho Y su deber de sufragio acá en la comuna de San Ramón Nico Las 16 mesas que no se pudieron constituir Y ya pasado el mediodía Es la hora a tope digamos Que establece el servicio electoral Para que se constituya o no la mesa Entendiendo que no se constituye Porque no cumplía con el número exigido de vocales O no tenía ningún vocal Así lo quiero entender yo Dani Y son 16 de 65 En las que se está repitiendo Las elecciones el día de hoy Más de 20.000 votos Y ese 16% La persona que va a ir al local de votación Le van a decir No puede votar porque no tiene mesa Recordemos que No se puede trasladar el votante a otra mesa Como se aplica Se podría aplicar uno desde la lógica Porque está establecido en una mesa en particular Claro que sí Hay mesas que no se formaron Porque simplemente los vocales de mesa No llegaron Y eso va a generar que va a haber una cantidad de personas Que no van a poder emitir su derecho a sufragio En horas de este día Porque la hora límite que pone el CERVEL Precisamente son las 12 del día Vamos a escuchar declaraciones Bueno es parte de lo que está ocurriendo Vamos a volver con Daniela González Que está en San Ramón Seguimos muy atentos a la repetición De estas elecciones municipales en la Compa Vamos a hacer una pausa Vamos a volver de inmediato Con más noticias en TVN Canal 24 horas